determinar el máximo valor de la carga distribuida que se puede aplicar a la vía potrada de forma que con las tensiones admisibles, el sigma admisible y te pide determinar la máxima carga admisible. Voy a guardar esto en la galería a ver si así puedo manejar mejor Ahí está, ahora sí voy a poder escribir encima del ejercicio Entonces básicamente lo complicado de este problema es simplemente resolver la hiperestaticidad después una vez resuelto ese problema y trazado el diarama de momento flector esto es exactamente igual a cualquier otro problema de flexión que tengan donde aplicamos esta sigma admisible menor al momento por i sobre inercia y estado admisible menor o igual al estado que calculaban con esta fórmula de colignón así que una vez que tengan el diarama de momento flector van a saber dónde están los picos de momento y creo que no hay ningún problema con eso se entiende eso, no es que el problema es cómo hacer la verificación ¿verdad? Calvin, ¿se va a grabar la clase? Yo no puedo grabar, pero creo que tengo entendido que ustedes ahí Ana creo que estaba grabando Ah, dale, dale Sí, se está grabando Ok, entonces entienden esta parte ¿verdad? Una vez obtenido al máximo momento flector y obtenía la fuerza cortante sin mayores problemas pueden determinar los esfuerzos ¿verdad? No hay ninguna gran dificultad con eso y simplemente comparar esto con las tensiones admisibles del material ¿se entiende eso? Sí Ok, bueno, entonces la cosa un poco más complicada en este ejercicio es cómo obtener el diarama de momento y el diarama de fuerzas cortantes ¿Por qué? Y porque este es un ejercicio hiperestático, este es como el voladizo que generalmente solíamos tener que es muy fácil de resolver y le aplicamos un apoyo adicional acá en este punto lo cual lo vuelve hiperestático porque tenemos tres reacciones en este empotramiento y una reacción en este punto lo cual nos da en total cuatro reacciones y tenemos solo tres ecuaciones ¿verdad? las dos sumatorias de fuerza y una sumatoria de momento flector entonces lo que es resistencia a materiales generalmente hacemos es hacer uso de relaciones entre desplazamientos o sea, aparte de que nosotros tenemos las tres ecuaciones de sumatoria de fuerzas disponibles nosotros también podemos hacer relaciones con los desplazamientos ¿verdad? lo que hacíamos por ejemplo en los problemas de torsión cuando teníamos dos extremos firmemente empotrados y algún momento de torsión aplicado por acá entonces lo que hacíamos era liberar uno de estos extremos convertir nuestro problema en algo así y aplicar un cierto momento flector M acá en la punta ¿verdad? calculábamos el valor de este momento flector M para el cual se cumplía la condición de desplazamiento de ese punto y cual era la condición de desplazamientos y que el giro se anuló porque estaba firmemente empotrado ¿verdad? entonces básicamente calculábamos el M para que el giro de B respecto a A sea igual a cero eso era lo que hacíamos en los problemas de torsión ¿verdad? seguramente se se acuerdan no sé si alguien me está hablando tienes un micrófono activado ahora voy a mutear a todos y desmuteate otra vez porque no me aparecen ahora desmuteate y... ahí está, gracias ok, y si me quieren hablar sin problema pueden preguntar también no, no sabían si me estaba hablando de mí o si estaba si estaba nomás con su micrófono activado bueno, entonces algo muy similar a esos problemas de torsión lo que solíamos hacer vamos a hacer también en estos problemas de de flexión cuando son hiperestáticos y que por ejemplo podríamos hacer nosotros por ejemplo podríamos sacar este apoyo que está acá y dejar nuestra estructura como un voladizo ¿verdad? isotático súper fácil de resolver y aplicar una cierta fuerza F acá en este punto la cual representa la reacción del apoyo que nosotros eliminamos y vamos a aplicar exactamente lo mismo que hacíamos antes vamos a calcular el valor de esta fuerza F para hacer cumplir la condición de desplazamiento que imponía ese apoyo ¿qué condición impone este apoyo? este apoyo básicamente impone que en el punto A no puede haber desplazamiento vertical ¿verdad? eso es lo que hace el apoyo este, impide el desplazamiento vertical en el punto A entonces nosotros podemos fácilmente aplicar una fuerza F desconocida y calcular el valor de esa fuerza F para la cual se cumple esa condición para la cual se cumple que el desplazamiento vertical del punto A sea nulo ¿y cómo vamos a hacer eso? y lo más fácil es usando el principio de superposición ¿verdad? porque aparte de eso también tenemos acá la carga Q que también es desconocida pero no hay ningún problema podemos resolver en función de la incógnita Q y simplemente hacer eso pero cuando tenemos más de una carga nos conviene tratar esto con el principio de superposición ¿verdad? entonces por ejemplo nosotros podemos inicialmente calcular el desplazamiento en A debido a la carga Q o sea nos olvidamos de esta carga F nuestra incógnita en ese punto y consideramos solamente la carga distribuida Q y calculamos el desplazamiento vertical que produce esa carga acá en el punto A desplazamiento en A debido a Q y eso va a ser con los procedimientos que ustedes ya conocen con el segundo teorema de Moore que va a ser lo más fácil la desplazamiento tangencial entre el punto A y el punto B y como la tangente en el punto B es horizontal entonces directamente esto es la desviación tangencial de A respecto a B así porque la tangente en el punto B es horizontal ahí ya vamos a tener la deformación debido a la carga Q en el punto A después también podemos calcular el desplazamiento en A debido a la carga F obviamente teniendo en cuenta que estos son todos valores conocidos y vamos a hacer todo en función de Q nuestros resultados van a ser en función de Q o sea va a ser, no sé, 538 por Q algo así pero no son valores conocidos vamos a hacer simplemente en función de las incógnitas después nos olvidamos de la carga Q y consideramos solamente esta fuerza F desconocida aplicada en este punto nosotros también podemos calcular que desplazamiento produce esa fuerza ¿verdad? también mediante los mismos procedimientos segundo teorema de Moore calculamos la desviación tangencial acá en este punto que también va a ser directamente la desviación tangencial ahora debido a la fuerza y antes debido a la carga distribuida y de vuelta esto debemos hacer en función de las incógnitas o sea la fuerza F también es una incógnita no es conocida entonces la debemos tratar como tal y ahí sí ya tenemos el desplazamiento producido por ambas por ambas cargas que actúan ¿y cuál es nuestra condición final? nuestra condición final es que el desplazamiento en este punto debe ser nulo ¿verdad? porque ahí originalmente estaba apoyado entonces simplemente escribimos la ecuación de superposición que nos dice que el desplazamiento en A debido a Q más el desplazamiento en A debido a la fuerza F debe ser igual a cero y acá finalmente vamos a poder despejar la fuerza F como una función de Q ¿verdad? nos va a salir por ejemplo que F es 3 veces Q o F es 4 veces Q algo así pero ya vamos a tener la reacción F en función de la incógnita Q que es perdón W le llama no es Q es W esta carga distribuida entonces todo lo que yo le puse Q le pueden poner W o pueden llamarle Q a esta carga que va a ser lo mismo pero esta es la ecuación esta es la compatibilidad de formaciones que les va a resolver este problema y una vez que hayan hecho esto sí, ya va a ser bastante fácil de hacer todo ¿por qué? porque van a tener algo como como lo que les voy a dibujar acá una vez que hayan obtenido la fuerza F en función de Q entonces acá van a tener una reacción que va a valer no sé 3 por Q por L o algo así cualquier cosa puede tener un valor cualquiera pero si de esto ya van a poder trazar el diorama de momento de flector porque esto es simplemente un voladizo sometido a una carga distribuida y sometido a una carga puntual y de esto ustedes pueden trazar el diorama de momento sin sin mayores problemas y probablemente sea no sé algo así el el a ver algo así el diorama de momento de flector acá es negativa acá es positiva acá es negativa algo así pero lo pueden trazar sin sin mayores problemas en función de la de la incógnita Q al día de momento en este punto va a valer por ejemplo Q por L sobre 3 al cuadrado sobre 2 ¿por qué? porque esta es la parte del voladizo y los restantes valores también pueden calcular sin sin mayores problemas lo mismo el diorama de fuerzas cortantes como va a ser el diorama de fuerzas cortantes y va a ser algo así va a crecer linealmente acá va a tener un salto y después se va a ir así algo así va a ser su su diorama de fuerzas cortantes donde también todo esto van a tener función de la incógnita Q de la carga Q que por ahora es todavía desconocida ya no sabemos el valor de Q y ahora sí una vez obtenido esto sí vamos a hacer los análisis con las tensiones admisibles y determinar el valor de la carga Q y cómo vamos a hacer el análisis con las tensiones admisibles en qué puntos por ejemplo vamos a analizar con la tensión normal admisible en qué lugar de la vía ustedes harían esa esa verificación en B puede ser en B pero en general es en el punto de máximo momento flector ¿verdad? porque ustedes saben que sigma es momento por I sobre inercia entonces mientras más grande sea el momento flector mayor va a ser también la la tensión o sea sí la tensión normal entonces va a ser uno de los tres puntos o va a ser este punto o va a ser este punto o va a ser el punto de máximo momento positivo que yo personalmente no creo que sea pero lo van a poder ver y hacen la verificación en el punto de máximo momento flector igualan esto a la tensión admisible que es 420 y despejan un valor de Q les va a salir por ejemplo no sé Q es igual a 300 kilogramos por metro ahí ya saben que para que no se exceda esta esta máxima tensión normal la carga Q debe ser menor o igual a 300 kilogramos por metro ya tienen una carga Q después también hay que hacer la verificación de las tensiones cortantes ¿verdad? como ya les había dicho varias veces generalmente lo que se hace es tomar esta carga y verificar si cumple o no o no las tensiones cortantes ¿por qué? porque simplemente es un poquito más fácil y en qué punto van a hacer esa 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 verificación al esfuerzo cortante y lo van a hacer en el punto de la máxima fuerza cortante ¿verdad? va a ser o acá o acá o acá uno de esos tres va a ser la máxima fuerza cortante y en ese punto van a hacer la verificación de de tensiones cortantes y van a ver si su tau que calculan con esta fórmula de colinión si esto es menor o mayor a la admisible y si es menor a la admisible ok y si es mayor a la admisible bueno entonces tenemos que volver a sacar una nueva Q con esta ecuación de los esfuerzos cortantes de la misma forma que sacamos una Q acá con las tensiones normales ahora esto tiene algunas algunas particularidades por la forma de la sección ustedes ven que esta es una sección que no es simétrica respecto a la línea neutra ¿verdad? entonces van a tener que trabajar un poquito en el sentido de la de la geometría y el primer paso por ejemplo va a ser calcular la posición de la línea neutra ¿verdad? ustedes de entrada no saben la posición del centroide de esta figura eso habíamos hecho también la semana pasada y deben hacer esto y es igual a integral de y de diferencial área sobre integral de diferencial área y de esa forma determina la posición de la línea neutra y esta línea neutra obviamente no va a estar en el centro de la sección como en la parte superior hay mucho más material que en la parte inferior entonces probablemente la línea neutra va a estar de la mitad para arriba o sea va a estar un poco desplazada para arriba la línea neutra puede por ejemplo quedar en este lugar o algo así y esto ¿qué consecuencia tiene? y tiene la siguiente consecuencia que nuestro diagrama de tensiones normales va a ser algo así ¿verdad? que es nulo en la línea neutra y varía linealmente a partir de la línea neutra y eso ¿qué consecuencia va a tener? que las tensiones máximas no son iguales o sea no va a ser igual la máxima tensión de compresión a la máxima tensión de tracción obviamente depende del signo del momento flector pero lo que tienen que tener en cuenta que ustedes deben determinar la carga Q con el máximo de estas dos tensiones porque no son iguales y porque ambas resisten 420 entonces obviamente si en el que llega primero a la tensión máxima va a fallar primeramente el material y también para la tensión cortante ustedes deben tener algunos cuidados ustedes saben que siempre la máxima tensión cortante ocurre a nivel de la línea neutra ¿verdad? y que acá en los cambios de Amtron la sección el diagrama tiene unos saltos va a ser algo así pues tiene un salto es máximo en la línea neutra a partir de donde decrece y acá de vuelta en este punto va a tener un pequeño salto y va a ser algo así finalmente el diagrama de esfuerzos cortantes y donde deben verificar y en la línea neutra que es el punto donde ocurre la máxima tensión cortante ¿se entiende esto? ¿hay alguna consulta? Calvin, tengo una consulta sobre la parte de cuando uno desarrolla su ecuación de compatibilidad sí, decime ¿siempre se pone en valor absoluto eso? ¿la ecuación de compatibilidad siempre se utiliza en valor absoluto? no, no tenés que tener en cuenta que los desplazamientos probablemente tengan signos contrarios o sea, si vos pones la incógnita F acá de esta forma ¿qué va a pasar? debido a la carga distribuida el punto baja debido a la carga puntual el punto sube entonces esos desplazamientos tienen signos contrarios entonces si vos si vos querés tener tus desplazamientos en valor absoluto debería ser esto desplazamiento en A debido a Q menos desplazamiento en A debido a F igual a cero esto, si haces esto pones el negativo acá en el medio ahí sí puedes tenerlos en valor absoluto pero si no haces esto y le pones un más de forma genérica digamos ahí sí tenés que tener en cuenta todos los las incógnitas o sea, todos los términos con su signo ah, dale, dale, entiendo gracias dale, de nada profe, y en el caso que me pida la flecha máxima por ejemplo ¿cómo puede ser? en el caso que te pida la flecha máxima ese es un tema un poquito complicado porque es complicado y porque no sabes en qué punto ocurre la flecha máxima esto cuando se deforme probablemente tenga una deformación así ¿verdad? algo así va a ser la deformación de esta viga donde una posibilidad es que la deformación máxima esté acá en la punta del voladizo y otra posibilidad es que esté acá en algún punto intermedio entonces vos tenés que tener en cuenta a la siguiente definición ¿qué pasa en los puntos de máximo desplazamiento? en los puntos de máximo desplazamiento se tiene un máximo a la curva ¿verdad? ¿y qué pasa en los máximos de las curvas? es que las tangentes son horizontales entonces vos deberías buscar el punto para calcular el desplazamiento en este punto porque no va a estar a la mitad de la luz esta no es una vía simétrica no va a estar acá en el medio el máximo desplazamiento sino que lo que vos tenés que hacer es buscar el punto donde está la tangente horizontal y calcular este delta 1 le podemos llamar después también calcular el desplazamiento vertical en la punta porque fíjate que en la punta aunque sea un desplazamiento horizontal ahí la tangente o sea un desplazamiento máximo ahí la tangente no es horizontal en la punta de los voladizos puede estar la máxima deformación pero no necesariamente su tangente es horizontal entonces ahí tenés que ver si delta 1 o delta 2 es mayor y ese va a ser tu máximo desplazamiento esto de encontrar el punto donde la tangente es horizontal puede ser un poquito complicado porque por ahí no es una aplicación tan directa de fórmulas como es en los otros casos pero lo puedes hacer usando el primer teorema de Moore que te dice el primer teorema de Moore el primer teorema de Moore te da el ángulo entre las tangentes ¿verdad? si por ejemplo tenías una vía apoyada esta vía apoyada se deforma y toma un cierto ángulo la tangente en el apoyo A entonces el primer teorema de Moore aplicado de A hasta B si el punto B es este nos daba el ángulo entre estas dos tangentes ¿verdad? en el caso del voladizo entonces vamos al voladizo en el caso del voladizo vas a tener una tangente horizontal acá en el punto B o sea una condición bastante bastante que simplifica el problema y aparte ¿qué va a pasar en el punto de máximo desplazamiento? también es horizontal la tangente este punto también es horizontal o sea que el ángulo entre estas dos tangentes es nulo o sea no, realmente son paralelas entonces si vos aplicas el primer teorema de Moore del punto B hasta un cierto punto X donde se cumple que esto sea igual a cero o sea que el ángulo entre estas dos sea igual a cero entonces vas a poder despejar este límite de integración X y vas a saber en qué posición está el punto de la distancia X donde se cumple que el ángulo entre entre ambas tangentes es nulo no sé si se entiende si se entiende por favor gracias dale hay más consultas sobre este sobre este ejercicio Calvin para la parte B ¿qué quiere decir el valor de la pendiente? el valor de la pendiente es la inclinación de la tangente habíamos dibujado que la deformada va a tener una forma más o menos así ¿verdad? algo así y bueno y la pendiente es la inclinación de la tangente en el punto A y la inclinación obviamente se refiere a la inclinación respecto a la horizontal ¿verdad? básicamente te está pidiendo este ángulo o en otras palabras este ángulo también es igual al ángulo entre la tangente en B y la tangente en A ¿por qué? y porque la tangente en B es horizontal se te da la particularidad porque el punto B está empotrado entonces con que vos apliques el primer teorema de Mohr del punto B hasta el punto A ya vas a tener el ángulo entre la tangente en B y la tangente en A desde ahora este ángulo el cual es igual a la inclinación de la tangente en el punto A repito por la particularidad de que la tangente en B es horizontal entonces en este caso es bastante fácil de hallar todo el ejercicio puede resolverse con los teoremas de Mohr o se puede usar otros métodos y podría usar el método de la integración pero yo creo que va a ser mucho más trabajoso que hacerlo con el método de Mohr ah ok o sea que todos los ejercicios pueden resolverse de esa manera si lo que pasa es que suponete que en algún caso te pide o sea yo pensé que estaba hablando de este problema en particular y este problema en particular va a ser mucho más fácil de resolver con el teorema de Mohr pero fíjate si en algún caso el ejercicio te pide te da una vía apoyada y te pide la ecuación de la deformada y cuando te pide la ecuación de la deformada esto es bastante complicado de hacer con los teoremas de Mohr y esto si es fácil con el método de la integración porque su resultado es directamente la deformada en función de X la deformada en función de una X que medimos a partir de uno de los extremos en ese caso es mucho más fácil usar el método de la integración hay que ver un poco en general el método de la integración es muy bueno cuando te pide la ecuación de la deformada o algo así y en la mayoría de los otros casos es un poco menos trabajoso usar los métodos de Mohr ok, gracias Calvin dale, de nada ok, si no hay más consultas sobre este ejercicio entonces podemos pasar al siguiente me había mandado parece un problema un poco más complicado dice la viga en voladizo AB que se muestra en la figura es un perfil de sección circular de 4 cm de diámetro y el mismo está hecho de una aleación de aluminio la viga DE es de madera con una sección transversal de 8x8 una barra AC con diámetro de 0.25 cm sirve como barra de suspensión uniendo las dos vigas la barra de suspensión se ajusta firmemente entre las vigas antes de aplicar la carga a la viga DE que determine el coeficiente de seguridad que está trabajando cada miembro de la estructura si la carga que actúa en la viga DE es 3.2 kg por cm y este ejercicio es bastante largo y es bastante trabajoso de resolver pero es un muy buen ejercicio porque incluye básicamente todos los conceptos básicos que vimos hasta ahora entonces ¿qué va a pasar en este caso? en este caso vamos a empezar con la viga de madera que está abajo creo que es lo más fácil de analizar esta viga tiene una suerte de apoyo en este punto en el cable que si fuese un apoyo perfecto tampoco sería tan complicado de resolver porque simplemente reemplazaríamos este apoyo acá en el punto medio por una incógnita y añadiríamos el valor de la incógnita para la cual el desplazamiento es nulo eso se puede hacer en el caso que sea un apoyo perfecto ahora no es un apoyo perfecto sino es un cable un cable que es deformable o sea se alarga al ser traccionado y aparte ese cable otra vez está conectado a un voladizo que también se deforma o sea hay dos deformaciones una deformación que es por el alargamiento del cable y otra deformación que es por la deformación de este voladizo y la suma de estas dos deformaciones va a ser igual a la deformación del cable a la deformación de la viga de madera eso es simplemente por compatibilidad de deformaciones y es bastante fácil de ver lo que baja este punto C que está acá debe ser igual a lo que se alarga el cable más lo que baja este punto A debido a la deformación del voladizo o sea si nosotros queremos expresar entonces nuestra ecuación de compatibilidad de deformaciones vamos a decir que el desplazamiento el desplazamiento vertical del punto C es igual al alargamiento del cable más el desplazamiento vertical del punto A y estos valores ustedes pueden calcular ustedes pueden calcular el desplazamiento del cable ustedes saben que esto es simplemente fuerza por longitud sobre E por A y también pueden calcular el desplazamiento de la punta al voladizo simplemente aplicando el segundo teorema de Moore pueden calcular el desplazamiento de la punta al voladizo sometido a una cierta fuerza F que le hace la acción del tensor ahora cuál es el problema la incógnita es nuestra fuerza F nosotros no sabemos cuánto vale esta fuerza F porque se trata de un problema hiperestático si hacemos el diagrama de cuerpo libre de esta viga de abajo lo que vamos a tener es una reacción vertical en este punto una reacción horizontal que tampoco importa mucho porque no crea ningún momento flector entonces nos vamos a concentrar en las reacciones verticales la reacción vertical en este punto y en este punto una fuerza F que le hace el tensor ¿verdad? entonces nosotros ahora sí podemos calcular la deformación que causa esta fuerza F y de vuelta podemos también calcular el efecto de la carga Q simplemente tratando esto por separado y la deformación total de la viga va a ser la deformación en el punto C debido a Q más la deformación en el punto C debido a la fuerza F obviamente considerando todas estas con su signo ¿por qué con su signo? porque probablemente tengan signos contrarios la carga Q le quiere hacer bajar y la fuerza F le quiere hacer subir entonces para tener el total debemos tener en cuenta el signo de esos desplazamientos esto va a ser el desplazamiento de la viga en C siempre teniendo en cuenta que F es una incógnita F es nuestra incógnita por lo tanto esto va a ser una función de la fuerza F o sea no va a ser un valor numérico también podemos calcular el desplazamiento vertical de la punta del voladizo en función de la fuerza F acá nosotros podemos muy fácilmente calcular el desplazamiento vertical del punto A en función de la fuerza F simplemente le aplicamos una A a este voladizo que es así le aplicamos una fuerza F en la punta y calculamos el desplazamiento vertical es un problema muy fácil de resolver y aparte nosotros tenemos el cable que es este de acá que va a tener una deformación igual a fuerza por longitud sobre E por A también la fuerza es incógnita pero no hay ningún problema con eso dejamos nomás en función de la incógnita una vez obtenidos todos estos valores que hacemos acá escribimos nuestra ecuación de compatibilidad escribimos que el desplazamiento de la viga en C debe ser igual al desplazamiento en A del voladizo desplazamiento en A más el desplazamiento o el alargamiento del cable y fíjense que ahora tenemos una ecuación y tenemos una sola incógnita f finalmente es nuestra única incógnita y ahí ya vamos a poder despejar el valor de la fuerza F se entendió esto hasta acá cómo vamos a poder despejar el valor de la fuerza F que es la carga puntual que actúa en este punto es la tracción en el cable y es la carga que actúa en el voladizo ¿entiende esto? ¿hay consultas? bueno asumo que se entendió entonces y esta es la parte complicada del problema una vez que hayan hecho todo esto ya con relativa facilidad pueden pueden determinar todo lo restante que pide el ejercicio ¿por qué? porque con esto ya hacen fácilmente el diorama de momento flector de la viga que va a ser un diagrama así probablemente hacen el diorama de momento flector del voladizo y calculan la fuerza normal en el cable que va directamente a la fuerza F que le salió y una vez obtenidos estos diagramas ya se ponen a verificar las tensiones acá en el voladizo van a ser sigma es igual a momento por I sobre inercia y si el ejercicio les pide el coeficiente de seguridad lo que pide es cuántas veces podría aumentar la carga hasta que se llegue a la tensión máxima y como es la definición del coeficiente de seguridad entonces vamos a decir que N es igual a la tensión admisible dividida la tensión actuante entonces si por ejemplo la tensión actuante es la mitad de la tensión admisible esto va a salir 2 y va a significar que nuestra carga se puede duplicar hasta llegar a la admisible y esto van a aplicar para todos los elementos acá en este punto van a aplicar el sigma actuante que lo calcularon con esta fórmula y el sigma admisible que es dato del ejercicio y ya saben el coeficiente de seguridad lo van a hacer también en esta viga de madera donde hay que tener en cuenta algo el máximo momento flector puede estar acá o el máximo momento flector también puede ser positivo ustedes deben calcular cuál es el máximo de los dos con ese momento flector calcular el sigma actuante por I momento por I sobre inercia y para calcular el coeficiente de seguridad van a ser simplemente sigma admisible sobre sigma actuante y por último en el cable en el cable las tensiones son un poco más fáciles de calcular porque simplemente tracción simple y la tensión normal va a ser sigma igual a fuerza sobre área va a ser nuestra tensión actuante en este caso de vuelta el coeficiente de seguridad es sigma admisible sobre el sigma actuante y ya tienen todo lo que les tiene el ejercicio el coeficiente de seguridad de cada uno de estos elementos ¿se entiende? ¿hay consultas? Calvin si para calcular delta c de la viga en delta c no tiene el máximo desplazamiento ¿verdad? o si a ver vos vas a calcular vos para la viga vas a tratar esto por separado para cuando cuando estés trabajando con la viga vas a dividir en dos partes el desplazamiento debido a la carga distribuida y el desplazamiento debido a la carga puntual que actúa en este punto y como va a ser la deformación debido a la carga distribuida y va a ser algo así ¿verdad? perdón hacia abajo va a ser algo así la deformación debido a la carga distribuida esto va a ser delta debido a q y el máximo va a estar acá en el punto medio y después cuando aplique solamente la carga puntual la deformación va a ser algo así y también el máximo va a estar acá en el medio o sea en ambos casos va a tener la particularidad de que el máximo desplazamiento está en el punto medio gracias este es un muy buen problema porque como les dije les digo tiene tiene básicamente todos los conceptos básicos que dimos hasta ahora en la unidad de flexión en la unidad de flexión bueno si no hay más consultas sobre este ejercicio tienen consultas sobre algún otro ejercicio que quieran ver alguna duda que tengan profesor este ejercicio de vuelta la inercia eso no importa porque se va a eliminar todo ¿verdad? pero la inercia pues no se van a eliminar porque son distintas fíjate la barra AB es una barra de diámetro a ver de diámetro 4 centímetros y la viga de madera es de sección cuadrada de 8 por 8 centímetros ya no van a ser iguales porque son secciones distintas pero puedes calcular fácilmente con esos datos de la de esta sección circular la inercia va a ser un cuarto por pi por radio a la cuarta o también pi por diámetro a la cuarta sobre 64 lo mismo y la inercia de esta sección cuadrada va a ser simplemente base por altura al cubo sobre 12 donde base y altura son iguales entonces finalmente te queda base a la cuarta sobre 12 y el área de este cable también lo calculan el área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4 también con los datos que están dados acá en el enunciado ¿Alguna consulta sobre sobre otro ejercicio? bueno, lastimosamente el profe no lanzó la pared entonces sobre eso no pueden tener consultas pero bueno sobre algo que hayan estudiado para el taller hola profe yo tengo una consulta sobre es un problema que está entre los ejercicios resueltos del drive no sé si te paso el link ok mira ahí a ver cuál cuál de estos pdf es es el hay es el último es el que está a la derecha el de la primera fila ese ok en la parte en el primero nomás en la parte B o sea te pide la ubicación vamos a decir del desplazamiento máximo eso se podría hacer así por otro método o sea por more por ejemplo o o recomendarías hacer también esa forma acá he terminado la posición en la parte B en la parte B sí perfecto ah y hizo mediante el método de la integración después derivó e igualó a cero es una forma de hacer otra forma de hacer es como como yo les dije hace rato que ustedes pueden buscar el punto donde el ángulo entre la tangente en A y la tangente en ese punto de máximo desplazamiento que va a ser a ver perdón la deformada va a ser algo así verdad entonces ustedes pueden buscar la distancia X a la cual el ángulo entre estas dos tangentes es nulo y cómo lo hacen y con el primer terreno amor el el giro relativo entre X respecto al extremo A va a ser la integral de A hasta X de de momento sobre E y por diferencial X y esto debe ser igual a cero porque vos crees que el ángulo entre las tangentes sea cero entonces acá tu incógnita es el límite de integración y tienes que resolver esta integral y despejar el límite de de integración que en mi opinión sería un poco menos trabajoso pero hay que ver hay que ver tampoco a ver no parece tampoco tan largo lo que lo que hizo acá pero esas son dos formas de hacer las dos formas de hacer ah bueno genial profe gracias dale de nada yo también te quería preguntar o sea que otros ejercicios nos recomendás hacer o sea no sé si con esos dos también es también porque como que no vimos tantos ejercicios ahora y no sé me preocupo yo yo puedo subir un nuevo pdf con ejercicios que había preparado para la clase de hoy voy a voy a subir ese pdf entonces tienen también a mano están todos están todos resueltos entonces tienen tienen otros dale profe genial gracias dale de nada voy a subir pdf y les muestro acá en un ratito acá estos son los que los que había preparado que son bastante bastante básicos y si por ahí alguien no estudió mucho todavía podría empezar con esto el primero simple una viga ambuladiza con un momento aplicado en la punta sobre todo el segundo es una viga esta silla es hiperestática y calcula la la o sea no no es hiperestática es isostática también y calcula el desplazamiento vertical en la en la rótula tampoco es es difícil está bien explicado y el último es este ejercicio que ven acá este sí es hiperestático pero es muy muy similar a a otros problemas que ya hay también y este también es hiperestático pero tampoco es complicado de resolver son bastante fáciles de resolver todos estos problemas así que si alguien no estudió mucho todavía podría podría empezar con esos problemas ¿alguien más tiene alguna alguna consulta? bueno si no hay más consultas entonces mi parte podemos dejar hasta acá la clase de hoy y seguimos la próxima semana dale por favor gracias dale chau chau chau